Bienvenidos al canal, hoy te voy a enseñar cómo hacer el mejor y más delicioso flan con pocos ingredientes, sin huevo, sin horno y sin baño maría. Para preparar ese delicioso flan con pocos ingredientes vamos a hidratar 3 cucharadas de grenetina o gelatina sin sabor en media taza de agua a temperatura ambiente, mezclamos muy bien y dejamos reposar durante la preparación de toda la receta. En el frasco de la licuadora vamos a poner 300 gramos de queso crema, también puedes sustituir por crema ácida o media crema, media taza de azúcar o ya sea que endulces a tu gusto, medio litro de leche entera y 3 cucharadas de esencia de vainilla y ya vamos a licuar durante un minuto aproximadamente. He puesto una olla o cacerola en la estufa y vamos a verter la mezcla que hemos preparado para seguidamente encender la estufa y vamos a esperar a que comience a hervir, no olvides dejar un dedito arriba al video. Mientras tanto en media taza de agua a temperatura ambiente vamos a disolver 3 cucharadas de maicena o fécula de maíz como también se le conoce, mezclamos muy bien y reservamos. Ahora vamos a ponerle media cucharada de canela en polvo, también puedes poner canela en raja, mezclamos muy bien para incorporarla por completo. Amigos les invito a preparar este riquísimo postre que yo sé que les va a encantar, opcional le voy a estar poniendo colorante comestible en color amarillo y continuamos mezclando hasta disolver el colorante por completo. Mira nada más como ha espesado y esto que únicamente le hemos puesto el queso crema, por acá les comento que huele delicioso, sé que les va a encantar este riquísimo postre. Ahora vamos a agregar la maicena y vamos a mover constantemente para cocinarla y no se nos vaya a pegar en el centro, vamos a esperar a que herva por completo. Eso nos va a indicar que ya está listo este riquísimo flan con pocos ingredientes que te comparto. Este proceso es muy rápido y muy fácil de hacer así que te recomiendo que no dejes de mover para que no se te vaya a pegar en el fondo. Ahora lo que vamos a hacer es añadir la grenetina que hemos dejado reposar y vamos a apagar la estufa ya que está bien caliente vamos a aprovechar y esto nos va a ayudar para que la grenetina se derrita por completo. No olvides dejarme tu comentario ya que es muy importante para mí. Ahora ya que lo tenemos listo reservamos. Por acá tengo caramelo, este es caramelo del que viene en bolsitas que me ha quedado y también tengo caramelo. Caramelo casero que ya lo tenemos en el canal la receta lo voy a dejar en el primer comentario o bien te la voy a estar dejando en la cajita de información para que pases a ver por si no encuentras caramelo en bolsitas en tu país. Ahora vamos a poner el caramelo en el molde, el molde que estoy utilizando es del número 20 y es un molde de rosca. Puedes poner también este riquísimo postre en un tope refractario o ya sea en vasitos individuales para una mesa de postre, para venta o consumo. Queda riquísimo. Ya que hemos puesto el caramelo con la ayuda de la cuchara lo que vamos a hacer es esparcirlo muy bien por todas las paredes del molde. Me encanta preparar esta receta porque es súper rápida y muy deliciosa. Ya que lo tenemos listo vamos a verter la mezcla que hemos preparado y vamos a dejar enfriar durante 15 minutos para seguidamente llevarlo a la nevera o refrigeradora durante dos horas aproximadamente o bien puedes dejarlo hasta el tiempo en que tú lo vayas a servir. Pasado el tiempo yo lo he dejado dos horas en la nevera vamos a desmoldar primeramente los bordes y seguidamente el centro. Voy a presentarlo en este platón y vamos a quitar el molde con mucho cuidado. Mira nada más que delicioso y fácil se desmolda y listo así nos ha quedado ese delicioso flan sin huevo sin horno ni baño maría. Espero que lo pongas en práctica te comento que por acá huele riquísimo sé que les va a encantar. Voy a servirme una porción para que veas cómo queda este riquísimo flan sin horno. Que espero lo pongas en práctica mira nada más el sabor es exquisito no olvides dejar un dedito arriba el vídeo así me dejas saber que te gustan los postres que te comparto en este tu canal. Amigos tienen que preparar esa deliciosa receta es un flan delicioso que se derrite en la boca queda súper cremoso y delicioso. No olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho para que no te pierdas ninguna de mis recetas hasta la próxima.